Sí, sí, ayer tuvimos reunión con el Ejecutivo actual y bueno, nos dieron distintas opiniones pero nos dijeron que no nos podían dar debido a que ellos ya están dejando su mandato y sería una falta de respeto al nuevo Intendente y bueno, y que ellos también posibilitados sino la aprobación de Sebastián de Marches de dar un aumento. Bueno, pues queda acá un pensamiento de por qué están también, lamentablemente por qué siguen, porque si no ya, si no tienen que haber entregado si no pueden asumir un aumento o no pueden hacer otra cosa, como que todo está supeditado a lo que diga Sebastián de Marches. Y bueno, y entonces esa negativa que los recibieron los dos sindicatos en distinto horario, bueno, nosotros para no ir directamente a una asamblea fuimos a dialogar con Sebastián de Marches. ¿Y qué pasó? Sí, sí, ¿qué pasó durante este encuentro con Demarchi, digamos? Bueno, él nos dijo que bueno, también nos dijo que ahora no estaba en el gobierno, pero sí que nos dio un poquito de esperanza de que esperemos que se va a juntar con su equipo de trabajo y para, a ver si, cuando él asume que es el 10, después del 10, darlo un aumento de que pertenecería a noviembre. Y bueno, por eso estamos, por eso no nos adherimos a la asamblea que está haciendo, que va a ser de mañana jueves, el sindicato de San Francisco. Es decir, ustedes mañana no van a adherir a la asamblea, van a trabajar con normalidad, digamos. Sí, por ahora sí, lo que nosotros de parte del sindicato de Marches no nos adherimos por el tema de esperar esa respuesta, de si puede haber un aumento, y bueno, qué aumento los proponen, también, y también después consultar con toda la gente, todo afilado. Digamos, a la espera de que con la próxima gestión haya un acuerdo y ustedes puedan recomponer su salario de noviembre, ¿verdad? Sí, 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 a ver. Mientras tanto, por lo que nos estás describiendo, Fabián, el SUEM no va a arreglar de esta manera y mañana sí va a tener asamblea con medidas de fuerza, digamos. Sí, sí, nosotros porque fuimos a dialogar con el intendente electo, porque debido a que el ejecutivo actual nos dijo que se veía imprecisitado el aumento, porque era una falta respecto al nuevo intendente, entonces nosotros fuimos a hablar, no nos quedamos ahí, porque también tenemos pensamiento de eso, que si la decisión que no, a veces hacer una asamblea y por ahí pasa noviembre y no vamos a tener ningún aumento, y el afiliado o el empleado municipal no va a tener ningún aumento en noviembre, que es mucho o poco, es un aumento que le sirve. Entonces, por eso nosotros tratamos de buscar los medios posibles para tener un aumento. Fabián, ¿cómo anda? Buen día. ¿Existe o existió la posibilidad, cuando se reunieron con CEBA, de arreglar noviembre, diciembre y enero, o como no está en funciones, eso es imposible? Noviembre, noviembre y sí, después, ya también lo hablamos, después juntando, ya cuando él asuma todo, para arreglar los otros meses. Gracias. Bien. Recordemos que en el municipio hay varios gremios, pero más allá de los empleados de Corralón, hay dos gremios, Suez en San Francisco y ustedes, los empleados municipales. ¿Cuántos empleos representan ustedes? Nosotros tenemos 185. ¿185 afiliados? Sí. Bien. ¿Y se van a reunir con ellos o están en contacto para ver, como decías recién, cómo siguen las medidas de fuerza o hay que esperar? Sí, porque ya ayer largamos ese comunicado de que nos adhijamos a la Asamblea. Si bien también tenemos diálogo con el sindicato de San Francisco, dijimos que no deberíamos ver las respuestas de Sebastián de Marcha. Y sí, por ahí hay algunos empleados que no están inconformes, porque no lo venimos. Pero es porque nosotros queremos agotar el diálogo primero, ver si puede haber un arreglo principalmente, y después tomar la medida de la Asamblea. Desde mi punto de vista, porque por ahí, viendo que hay una Asamblea, a ver una negativa, a lo mejor va a ser en noviembre y no tengamos ningún aumento. Y como yo, por eso pienso eso. ¿Con quién, perdón, quién es el interlocutor por parte del Ejecutivo, o fue el interlocutor? Porque digamos, con el Ejecutivo actual ustedes ya no van a mantener aparentemente más reuniones, pero ¿quién fue el último interlocutor? ¿Con quiénes hablaron? Ayer con Oscar Altiri y Valeria Gandhi. Bien, entonces hay que esperar para ver cómo sigue. Sí, sí, esperar hasta mañana, que por su nivel tengamos una respuesta, y ahí se verán los pasos hoy. Bien. Fabián, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a usted. Abrazo grande. Hasta luego. Allí pasa Fabián Pérez, del Sindicato de Empleos Municipales de aquí, de la Ciudad de Morteros, con más de...